Bien amigos de Pío Deportes, estamos con Gerardo Suero de los Indios de San Francisco de Macorís. Gerardo, 30 puntos en el día de hoy, dos de ellos en tiradas libres en el momento clave para ganar el encuentro. Primeramente, gracias a Dios, fuimos a salir por la puerta grande, como siempre se la doy a él, la gloria y la gracia. Nada, pude meter esos dos lances libres cuando mi equipo lo necesitaba, pero creo que todos hicimos un buen trabajo para lograr esta victoria. La defensa, la ofensiva que hicimos cada uno de nosotros, no creo que hubo una clave, no creo que haya sido esos dos tiros libres, sino el gran esfuerzo que hicimos el equipo completo. Gerardo, con la victoria frente a los soles, se colocan en la primera posición del circuito norte, porque logran su victoria número 7 de la actual temporada. Sí, sabíamos la importancia que tenía este partido, nos poníamos a 5, si ganaban este partido subíamos a la primera posición, que era nuestra meta principal el día de hoy, es ganar el partido para llegar a la primera posición y alejarnos a varios partidos de los otros dos equipos que estaban en segunda o tercera posición. Y nada, gracias a Dios lo pudimos lograr. Gerardo, has ganado el jugador de la semana en las dos primeras semanas del torneo y te vislumbras una tercera semana para ganar este premio. Bueno, digo la verdad, yo si viene, gracias a Dios que vino, pero yo no juego para ganar el premio, tú me entiendes, yo estoy jugando para que mi equipo obtenga el mejor récord, podamos mejorar como equipo cada día. Si me gano estos premios, es gracias a Dios y gracias al gran trabajo de mi compañero que me hacen jugar el juego más fácil a mis entrenadores. Si vino el premio, que bienvenido sea y gracias a Dios, pero yo juego para que mi equipo gane y para obtener la primera posición. El año pasado fuiste dirigido por David Díaz, este año David Díaz salió de los Leones, llegó a San Francisco, el equipo donde tú estás. Y una de las primeras cosas que dijo David Díaz es que te quería también en el equipo de los indios. Sí, David, yo tenemos una gran relación, ¿no me entiendes? De entrenador y jugador, es ya casi familiar. Es uno de mis entrenadores favoritos, me tiene bastante confianza, me da la luz verde y eso es lo principal que un jugador le gustaría tener cuando llegue a un equipo, que el entrenador te tenga confianza y te dé la luz verde y te ayude a mejorar cada día. David ha sido un gran, un gran, ha sido como un padre en esto del balonceto y se lo agradezco a él por esa gran confianza que me tiene y por ayudarme cada día. Unas palabras al conjunto y a los seguidores de la fanática de los indios. Nada, que nos sigan apoyando, que vayan a los partidos, nosotros estamos dando el 100% cada día para lograr nuestra meta, que es ganar el campeonato. Estuvimos conversando con Gerardo Suero de los indios de San Francisco para Pío Depos.